Esta toma de agua pública se ha convertido en una especie de oasis para la colonia Juárez-Pantitlán en Ciudad Neza, Estado de México. Desde hace dos años, los vecinos no tienen una sola gota de agua y el desabasto solo sigue empeorando. Pero luego también aquí no encontramos agua, luego aquí está... Manuel es uno de los residentes que extrae agua de esta toma y la reparte entre el resto de los vecinos. Dice que cobra entre 30 y 35 pesos por este servicio. La verdad es así para que la gente también se ayude, así que yo no lo hago como un negocio, simplemente para ayudar a la gente. Al menos 150 mil habitantes de Nezahualcóyotl se encuentran sin agua debido a las fallas en la infraestructura hidráulica. Sí, desde que metieron los tubos, desde que abrieron nos dejaron sin agua. Según era para que todos tuvieran agua, ya a nadie le caía agua casi. Está documentado que en 2018 se invirtieron más de 24 millones de pesos en obras hidráulicas para mejorar el abasto de agua en esta colonia. Pero sucedió lo contrario, la gente siguió sin agua y con baches en las calles.